¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. La cosa está prendida, así que quédate aquí. Primero te voy a agradecer por suscribirte y porque estamos creciendo. También para comentarte que tengo un video en mi otro canal, así que puedes ir a verlo si gustas. ¡Vamos a empezar rápidamente! YouTube se prendió cuando ayer subieron un video Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza donde decían que ya se volvieron a casar. ¡Están comprometidísimos y miren esto! Estamos reunidos para celebrar el matrimonio civil de Juan de Dios Pantoja, Kimberly, Guadalupe, Loaiza. ¡Acepto! ¡A Kimberly! ¡Acepto! ¡Abravo! Parece que todos esos rumores de la ruptura, del engaño se acabaron. Kimberly perdonó, supieron cómo llevar su relación y ahora están juntos nuevamente con papel firmado y todo. La verdad es que yo creo que esa historia tiene que salir en algún lado porque es digna de contar. Y si se convierte en una novela, pues lo van a ver bastantes personas. Muy bien por ellos y por sus hijitos. Bendiciones en esta nueva etapa. Que ya la vivieron, pero nuevamente es nueva. Ahora sí vamos con la información que ha hecho explotar las redes, así que quédate aquí que me he tomado el tiempo para explicártelo detalle a detalle. Bueno, les voy contando cómo pasó esto de la Mont, el Edwin y todos los demás. Resulta que Pablancho, como les conté, sacó información acerca de Mont y sus sorteos falsos. Ahora no tan falsos porque sí habían llegado los premios, sobre todo a las personas que estaban cerca. Ya a la chica de Perú ya le llegó el dinero si estaban con el pendiente. Pero ella dice que es por la presión que le metió Pablancho a Mont. Bueno, no importa, la cosa es que ya le llegó. Yo ya se lo mandé, pues quiero que sepan que mis sorteos no son falsos. Yo siempre les dejo aquí todos los, o sea, yo de que les mando el dinero, el dinero del iPhone. O si no se les puede enviar el aro, yo les mando el dinero. Por eso Edwin pues salió a defender porque es su amor, ¿no? Y fue y le comentó a Pablancho. Y ahí hubo como una pequeña discusión donde su ex, Jimena, chequeó que Pablancho no se llevaba muy bien con Edwin. Y le dijo, mira, yo tengo información que te puede servir. El Pablancho ni corto ni perezoso le dijo, mi amor, pero ven, coméntame, hablemos en privado. Primero le mandó capturas de unas conversaciones donde daban a entender que ella le reclamaba por una chica X. Y que Edwin pues la negaba hasta nomás. Y le decía que no pasaba nada con la chica, ¿qué le pasa? Pero también le reclamaba porque con esta chica se mandaban nudes, o sea, cositas íntimas. Y él lo negaba totalmente hasta el final. Luego vinieron los audios explicando todo. Primero la chica esta, Jimena, pues comenta cómo se conocieron, por qué se peleaban. Dice que se peleaba por Mon y también por esta chica con la que se mandaba las cosas íntimas. Va, mira, te voy a contar desde el inicio. Él y yo salimos a inicios de este año. Entonces empezamos a salir y cosas así. Y nos estábamos conociendo. Sorry, me dijiste, porque voy subiendo las escaleras, entonces me cansé un poquito. Estábamos saliendo, fuimos al cine la primera vez. Fuimos a comer y todo. Y pues ese día nos dimos nuestro primer beso y cosas así. Total, eso es como que lo menos interesante. Después tuvimos momentos en que peleábamos, nos dejábamos de hablar y él comentaba cosas a Mon. Y luego de que regresábamos y peleábamos por eso y otra vez nos volvíamos a enojar. Y nos dejábamos de hablar y luego volvíamos a estar juntos. Y así, o sea, vivimos en un dilema de que pelear y estar juntos, pelear y estar juntos. Entonces para eso, ya también me había hecho varias, que tenía una mejor amiga y se mandaba fotos con la mejor amiga íntimas. Entonces fue como que qué rollo. Y se la pasé, lo perdoné y todo. Hasta que llegó un punto en el que él y yo decidimos estar completamente bien juntos. De que ya tener una relación, me explicó. De que era el último intento. Bueno, para eso, eso fue como, déjenme me acuerdo bien. Ay, no me recuerdo bien la fecha. Pero pues era de que ya estábamos súper juntos. De que yo siempre iba con su familia a su casa. Y no la pasábamos ahí en su casa. Y de que íbamos a quinta con su mamá y cosas así. O sea, real, ya era como que una relación. Entonces, para eso, este, todo bien. Todo súper cool. Él y yo súper bien. Y le marca a Mont. Y le dice, oye, de que vamos a grabar. De que si te gustas venir. Bueno, te voy a decir por qué le marcó. Y por qué tomaron esa decisión de invitar a Edwin. Entonces, ellos buscaron a Edwin. Para que vaya hasta la ciudad donde estaban. Pero aquí viene el por qué lo buscaron. Para que estés bien, bien enterado del chisme. Este, esta Domelipa en casa Rau ya no andaba con Kevlex. Eso me dijo Edwin. Ya no andaba con Kevlex. Entonces, por eso, estaba muy chiflada con Rodrigo en los videos. En el contenido que estaban haciendo en la casa Rau. Pero, este, de seguro pasó algo. Y este, es lo más obvio. Y luego, como Rod, tú sabes, siempre ha estado súper enamorado de Dome. Y este, pues Rod ya se quería quedar con Dome. Entonces, su única opción fue como que le llevo a este, a Mont, a Edwin. Para deshacerme de Mont y yo me quedo con Dome. ¿Sí me explico? Entonces, pues, así, este, este Rod le dijo a Mont de que hoy yo voy a invitar a Dome. Y pues, Mont dijo, ¿a quién podemos invitar? Pues a Edwin. Entonces, invita a Edwin. Cosa que, esta Mont, desde antes, ya me seguía y veía todas mis historias con él. Pero como ellos dos hace mucho salían, no sé si le empezó a calar. Y este, y ya quería hacer algo por ya alejarnos, ¿sabes? O sea, Santa, la vieja, no es. Entonces, cuando Edwin recibe esa llamada, me habla y me dice, hola amor, oye, es que me dijeron esto y esto, este, me das permiso y cosas así. Y yo le dije, ¿qué no? Y luego me dijo de que no, por favor. Le dije, mira, tú sabes lo que haces, la verdad. O sea, tú sabes lo mal que va a estar. Tú sabes que eso nada más es para... Y me dijo de que no, sí, yo sé que nada más es para generar. Y este, y ya nada más teniendo los seguidores, yo me voy a regresar, voy a aprender a monetizar y pues ya me regreso acá contigo. Y pues tú y yo seguimos juntos porque pues ya estamos bien, porque yo te quiero a ti, bla, bla, bla. Un show. A ver, a ver, a ver, tú me estás diciendo que Rod utilizó a Edwin para librarse de Mon y Edwin utilizó a Mon para tener más seguidores. ¿Eso me estás diciendo, Jimena? Pero aún así, ella lo deja ir con Mon hasta la otra ciudad. Se fue, todo bien. Y luego, el mero día que se fue, él tenía que traerme un paquete que le había llegado a su casa, mío, para ayudarle publicidad. Y este, entonces, viene, me lo deja aquí a la casa, se despide de mí, me dice que me quiere mucho, que tipo, va a volver y cosas así. Este, estuvimos un ratito platicando, se retira y al día siguiente pues ya llega allá a Mazatlán. Estábamos súper bien y todo, él me platicaba todo, él me decía, oye, voy a subir este video con Mon, vamos a hacer esto para que estés enterada si te dicen algo, o sea, tú ignóralos. Y cosas así. Entonces, él llega a Mazatlán, empiezan a hacer esos videos que te digo, él me avisa todo y cosas así. Pero llega un punto en que me dice, oye, me están insistiendo que hago un video como que acercándomele mucho a Mon para que todos los niños exploten y digan de qué rollo, qué está pasando y así. Y yo le dije, eso se va a ver mal, o sea, tú estás consciente de que eso se va a ver mal. Entonces, publicó ese video y yo me molesté mucho y le dije, discúlpame, pero yo no voy a estar de mensa de nadie. Este, si tú quieres hacer eso, yo siempre le dije, eso está mal. Tú puedes crecer por tu propia cuenta, tú puedes hacer las cosas porque tú tienes la capacidad, pero si tanto te interesa eso, o sea, qué mal pedo, ¿sabes? Entonces, le dije, perdóname, pero pues todos tenemos prioridades y así lo terminé y luego me marcó. Me dijo, ¿estás segura de lo que vas a hacer y todo eso? Y yo, ¿de qué estoy segura? Terminamos. Bueno, a ella no le gustaba la idea de que Edwin se esté tratando como novio con Mon, solamente por los seguidores o por el chip que estaban armando. Es por eso que esta chica Jimena le había advertido que no le gustaba que esté muy cerca de Mon como hacía Rodrigo. Por eso, cuando le mostró esta foto de Rod y Mon besándose, Edwin dijo que él jamás en la vida haría eso, que él solamente está yendo para grabar y como que alguna cosita así de acercamiento, pero un beso, él no, no va a pasar. Y a las finales lo terminó haciendo. Aún así, la chica esta Jimena lo quería de regreso, o sea, quería que vuelva a su ciudad para que estén juntos como novios. Después, para eso, al día siguiente, yo le marco arrepentida, le digo de que ven a Monterrey, quédate aquí conmigo y todo eso. Le lloré, le pedí que se quedara y así. No, me dijo que ya había firmado un contrato, que se iba a quedar allá en Mazatlán para trabajar ya y generar y todo eso, porque firmó contrato con ellos. Y pues, ya fue como que, pues, bueno, ni modo, X, ya la oportunidad se perdió. Este, ahí terminó todo lo de nosotros. Después, él intentó manipularme y me dijo, hazme el favor de eliminar nuestra conversación, porque yo sé que cualquier día tú vas a sacar todo a la luz. Y me vas a, ¿cómo se le dice? Me vas a perjudicar a mí, así me comenta. Y me dice, si no quieres que te deje de hablar, literalmente así como amenaza. Y yo, discúlpame, pero si ellos te manipulan allá, yo no voy a dejar que tú me vengas a manipular a mí de esa manera. Y dije, si me quieres dejar de hablar, déjame de hablar, o sea, yo voy a dejar la conversación. Y yo le había dicho que no me interesaba como que quemarlo o así, pero sí, sí está, está muy, muy pasado todo esto. Y, y pues no salió para defenderme y decir de que no se metan con ella ni nada. O sea, nunca, nunca tuvo la capacidad de hacer eso. Entonces, pues, esta fue mi única opción. Me explico como que ya decir toda la verdad. Y, y pues nada, o sea, todo, todo eso es la realidad, todo es polémica. Si ocupas, este, screenshots, neta, te los, te los doy, por mí no hay problema. Solo dime muy bien lo que vas a, a compartir. Y ya yo te digo si, si se está bien o no. Este, te lo digo. No, no quiero ser, no quiero, o sea, no quiero fama por esto, solo quiero de que la verdad. Porque pues no se me hace gusto que yo reciba hate, que no me merezco porque realmente nunca he hecho nada. Y, y quieras o no, sí, sí duele, ¿sabes? O sea, duele que, que tú hayas dado todo por una persona y esa persona no tuvo la capacidad de decir, oye, no se metan con, con ella o así. Y así como comentado, o sea, se fue pues por, por fama, se fue por dinero, por los lujos, por comodidad. Porque pues él siempre hablaba mal de Rod y de Mont. Me decía que, que Mont no lo buscaba porque él lo iba a mandar a la chingada. Y que Rodrigo era un hipócrita. Que porque según muy humilde y era súper hipócrita. O sea, hablaba mal de ellos en frente de mí y ahorita no me imagino qué decir de mí en frente de ellos para quedar bien. Y como ahorita ya le están, o sea, ya le dieron todo lo que él necesitaba, pues ya ahorita sí, ya está defendiendo a todo el mundo. Pero pues, cosa que no hacía antes, ¿sabes? Y también otra cosa. Edwin antes, cuando estaba conmigo, él no estaba nada interesado en grabar. O sea, era como un hobby y él me decía, a mí me importa más el fútbol que TikTok. Y ahorita como TikTok ya le da dinero y todo. O sea, todo lo que hace ya, ya, ya recibe dinero. Este, ya ahora sí ama TikTok. Pero pues realmente lo hace por, por las comodidades que está recibiendo, pues. Pero obviamente Edwin ya no se había olvidado de ella hace rato, ya. Aparte ya estaba muy cómodo con Mont. Pues también esta chica le contó a Pablancho que él le engañó con la chica esta de los nudes, pues. Cuéntame un poco más acerca de eso. ¿Cómo es que lo descubriste? ¿Qué era lo que le estaba mandando? ¿Por qué le mandaba eso estando contigo? No, esa chava era su mejor amiga, por decirlo así. Este, hace cuenta que una amiga mía es amiga de ella. Y me mandó de que un mensaje me dijo, oye, no confíes mucho en esta chica. Porque la chava, este Edwin siempre me decía de que ella es como mi mejor amiga. A ella le cuento todo de ti. Y cuando yo estoy triste, ella me escucha. Y yo al principio lo veía como que va, o sea, es una persona que la apoya mucho, ok, está bien, no hay problema alguno. Pero cuando mi amiga me comenta esto, digo, ¿qué rollo? O sea, ¿qué está pasando? Entonces mi amiga le pide la contraseña para mandarle unos mensajes a no sé quién, a la chava. Y me manda los screens de las pláticas de ellos dos. Y era en el momento que él y yo nos estábamos conociendo. Entonces, él me lo negó todo. Él me dijo que no le mandaba nada. Que eran mentiras y no sé qué tanto. Se hizo el que no, que no hizo nada. Pero pues yo tenía todo con pruebas de fechas y todo. Y él es una persona súper tóxica, súper manipuladora. Y hacía que yo me sintiera mal, con que yo estaba equivocada. Con que yo hacía cosas que ni alcanzo. O sea, sí, siempre trataba de llevarme la contraseña. Y hacer que yo estuviera mal. O sea, para todo. A los finales pues lo tildó de tóxico y de mala pareja. Pero igual también dijo que a Mon sí le convenía esta relación y que también estaba de acuerdo. La Mon me dijo, o sea, estaba platicando que pues le funciona un montón esa madre. Y de que me dijo que ya subiera más. O sea, que estaba de acuerdo con el chip falso que estaban armando y que suban más videos. ¿Eso me estás tratando de decir, Jimena? Por supuesto que Edwin no se quedó así y habló. Veo muy necesario que hagas estos tipos de videos y más tirándole a las mujeres. Siendo tu hombre, jamás me habían importado, pero ya te estás sobrepasando. ¿Qué puedo esperar de un vato que viola perros? ¿Por qué le dice eso? Bueno, Edwin, ahí sí estás equivocado porque Pablancho preguntó y la chica le respondió. Si tu ex no hubiera hablado nada, pues Pablancho no tendría la información. Además, también salió Domelipa a darle como que ánimo a Mon. Ella hizo un video donde puso de descripción, no entendí el contenido, alguien me explica, gracias. Domelipa le dice, eh, o sea, ánimo pues, ¿no? Y Mon, ¿para qué me rebajo mucho con esto y ya? O sea que no se iba a rebajar al nivel de esta chica Jimena a seguir hablando del tema. Nuestra amiga Blanca nos da a anotar algunos comentarios que están poniendo ellos en sus redes sociales. Mientras estemos juntos, nadie puede contra nosotros. Te quiero conmigo siempre. Se ven tan bonitos juntos, ojalá duren. Ojalá, dice Edwin. Te apoyo aunque toda tu relación haya sido una farsa. Ay, qué mala onda que son. Nosotros demostraremos que no es falso. Además, Rod también salió a decir que ellos son una familia. Somos familia y siempre nos vamos a apoyar. No crean nada de lo que estén diciendo y ya tendrán sus explicaciones. Nada es falso. Pero also, Rod, estoy viendo el chisme. Muy gracioso, Rod, muy gracioso. La cosa es que estos chicos, pues, Edwin y Mon han salido a hablar y han dicho de que van a hablar todo este tema y van a aclarar en un video de YouTube. En la tarde tuiteé que íbamos a hacer un video en donde contamos cómo nos conocimos. Y yo creo que regresando a Mazatlán porque ahorita estamos en Ciudad de México. Porque siempre ganando, nunca inganando. Obvio, hay que monetizar, hay que monetizar. Yo también, la verdad, si tuviera una polémica, salgo y lo hablo en un video de YouTube donde voy a ganar dinero. Si ya se quieren enterar de mi vida, por lo menos que algo me favorezca, ¿no? ¿O no? Bueno, que esta información sí estuvo muy fuerte. Dice Pablancho que todavía tiene más información que Jimena le va a brindar. Así que estamos con el pendiente, Pablancho, de que tú sigas sacando cosas e investigando. Estás como los Zampais de la Magali. ¿Ustedes qué piensan? Díganme, por favor, ustedes que los conocen a ellos desde el principio. ¿Ustedes vieron a Edwin con esta chica Jimena alguna vez? ¿Edwin vivía en otra ciudad y se mudó con Mon? Porque yo me acuerdo de un video de que Mon siempre estaba interesada en un tal Edwin y yo creí que era él. ¿Ustedes creen que Rod se quiso librar de esa manera de Mon? No lo sé, no lo sé. Respóndame. Igual vamos a enterarnos más y más con todo lo que pase. ¡Vamos a nuestra sección! ¡Pri-Ve! ¡Quédate aquí para ver a Pri-Ve! Resulta que los Pri-Ve están haciendo nuevos amigos y eso me gusta. ¿Se acuerdan de este chico Daniel que es de otro team? Pues ya se está juntando con Orson y con los otros chicos. Y yo la verdad, me encanta la idea de que todos los tiktokers se junten. No sé, me fascina. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No me voy a bañar. ¡Qué cochino, ¿no? ¡Provecho! ¡Provecho! Tipo es como cuando en la serie un personaje hace una participación especial en otra serie. Algo así. Me encanta. Además, no sé, pueden hacer guerra de teams o juegos. Una cosa así, no sé. Estoy alucinando, pero me gusta. Otros que también están juntos y me encanta. Son Darian, Marian y Nicole que todavía siguen juntos y saliendo. Yo creo que van una semana juntas porque alguien me expliqué. ¡Buenos días! De film, ¿me entienden? Oigan, llevamos con esta ropa como cinco días seguidos. No trajimos ropa, entonces no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? ¿Sí o no? Es día de no bañar. Ajá. Y no nos hemos bañado hoy, solo hoy. Ayer sí. Ah, no, sí, ayer sí nos bañamos. Ayer sí. Pero nos volvimos a poner la misma ropa. ¿Qué pasa nada? Oigan, venimos a desayunar a un restaurante venezolano y vean los pequeñitos y los frescolitas. Y aquí está, nos trajeron. Pero ella es colombiana y el venezolano. Una manta y esta frescolita, pequeñitos. Y estos se llaman teques. Y pedimos arepas. Sí. Hoy fuimos a Victoria's Secret a comprar unas cositas, unos cuquitos como dice Nicole. Y Nicole nos regaló un lipstick. Es un amor. Muchas gracias. Miriam se gustaba. Amigas están contentas. Todos estamos felices y en armonía. Así está mejor. Felices sí. Y también Darian. Ustedes saben que Darian es una chica súper bonita. Y pues le están tirando ahí maicito a un par de personas en el Twitter. O sea, todo lo que ella tuitea, le responden. Entonces la gente dice, ojito, ojito con esos muchachitos. Y no solamente que en el Twitter le preguntan si a Darian le parece guapo, simpático. A alguno de esos chicos que está ahí jugando con él en Twitch. Le preguntan a Darian que si se le hace guapo a alguno de los tres. ¿De qué tres estamos hablando? Los que tienen que hablar. Los tres mosqueteros. Mickey, Donald y Goofy. No, esto. Sí, no, hombre. Mickey Mouse. Maldazarme el chor y el otro. A Pec eres mejor que Elmo, ¿cierto? Elmo hace que las se pongan en fila. Así que Daria, ¿cierto? Eres nuevo aquí. Elmo podría hacer que tu carrera despegada. ¿Hola? ¡Hola! ¡Oy, amigo! ¡No! ¡Saquen clip! ¡Saquen clip! ¡Saquen clip, gente! ¡Saquen clip! ¡Saquen clip! ¡Saquen clip y me lo pasan! ¡Saquen clip y me lo pasan, amigos! Eso va para mis historias. Además, Jan le reclama por un comentario que alguien le escribió un tal Julián. ¿Quién es Julián que escribió un Julián? ¡Jorge! ¡Ali, Julián! ¿Cómo si fuera...? ¡Ay! Es que la otra vez... ¿Quién es Julián que escribió un Julián? ¡Jorge! ¡Ali, Julián! Encima se equivocó de nombre y aún no leyó bien. Pero ahí se ven los celos detectados. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. No pude poner todas las noticias porque estábamos con esto de Lamont. Y ya saben, pues, que teníamos que hablar a detalle. Pero en el otro chisme sumo pongo lo demás que también ustedes me mandan por Instagram. Muchísimas gracias. No se olviden que pueden ir a seguirme y ponerle click. Que es completamente gratis. También ya les dije de mi nuevo video que puse en mi otro canal. Así que vayan a verlo, please. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. ¡Gracias!